miren ahí para que ustedes mismos vean encuentro rolita en mi criadero mire es tanto así mire que yo olvidé subir ayer a ver esto miren que pusieron a todo nuevo me pusieron a tu nuevo que si tuviera bueno yo sólo pusiera la torta o la diamante pero luego veo como que tiene unas hormiguitas y al tener miguita me dice que no está bueno mire luego se cayó hay un poco se cayó un poco hay miren no a ver si lo puedo ahí ahí se cayó un poco pero qué pasa yo voy a seguir al mando porque yo sé que el que tiene su rolita ellas se han movido un poco sí yo me asusté un poco cuando llegué que dije bueno hay uno pero eso es raro que pensé que era un marco pero no y justamente mi gente da la coincidencia de que es un macho y una hembra miren esta de la hembra y este el macho miren qué coincidencia encuentro un rolita en mi criadero rolita o tortolita vamos a proceder a sacarla de una vez para ponerla junta con la otra torta la diamante que está sola y junta con otra rolita que yo atrapé aquí mismo y nada mi gente sólo quise hacer el vídeo para que ustedes vean y esto un macho y una hembra vamos a esperar que ya Durar un buen tiempo citó porque le voy a hacer su espacio para ella sola con buena privacidad para que se reproduzca se tomó un poquito más de tiempo sí pero se van a reproducir en el nombre de jesús porque así lo declaramos dicen que lo que declara con tu boca así será la voy a sacar para luego ponerle la tapa nuevamente para ver qué pasa mi gente Este es su primer huevo porque ese huevo el huevo macho mírenlo ahí si no se hubiese caqueado sea si yo hubiese subido a tiempo miren ahí si yo hubiese subido a tiempo yo ese huevo se lo pongo a una tonto la diamante que empezaron a poner hoy justamente hoy pero No hay forma porque ya se caqueó y las hormigas empezaron a beberse lo que puede provocar es algo pero eso miren esa pilita de que los gatos calvan ahí para mí que los gatos trataron de sacarla de ahí pero suerte que no voy a seguir intentando lo tengo otra armada ahí y tengo otra allí nada suscríbase al canal compartan el vídeo activen las notificaciones y dejen sus comentarios